Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buena noche, a la hora que sea y donde te encuentres, bienvenido a Latino TV, tu tele latina en Viena. Si es tu primera vez en Sintonía, mi nombre es Ana María García y te estaré acompañando durante estos 30 minutos de entrevista. Hoy en estudio tengo tres colombianos, tres expertos, tres áreas diferentes cuya característica en común es la disciplina y la constancia. Conmigo en estudio el director de orquesta y director coral Andrés García. También tengo a la compositora Natalia Villanueva, con la que descubriremos una nueva faceta de su vida. Y para cerrar con broche de oro, te invitaré a Casamora, un lugar muy especial, un pequeño oasis en el Distrito 16, donde puedes degustar de típicos platos colombianos llevados a otro nivel. A mí me gusta, por eso te invito a que te quedes ahí en el sofá disfrutando de Latino TV, tu tele latina en Viena. Bienvenidos. Y empiezo de una con mi primer invitado. Estoy muy contenta de tenerlo aquí porque les cuento que lo conozco desde hace muchísimos años. Él me dijo hoy el año, yo no se los voy a decir, pero en esa época éramos menos bellos, pero igual de jóvenes. Andrés, bienvenido aquí a Latino TV. Qué bueno que pudimos encontrar el tiempo, qué bueno que estás aquí. Yo estoy muy contenta de tenerte. Andrés, nos conocemos desde Medellín, nos conocemos de la época del colegio y director de orquesta, director coral. Cursaste tus estudios en Colombia, ahora aquí en Viena. Y me atrevería a decir para todos mis televidentes que yo conozco a Andrés siempre en faceta musical. Y me atrevería también a decir que con él no es el caso que la música lo encontró o él encontró la música. No, eso fue algo orgánico. Fue un encuentro que ha durado desde siempre y que su pasión se convirtió en una profesión. Lo que es fundamental en toda tu trayectoria musical, Andrés. Felicitaciones por tanta constancia y cuéntenos en qué está ahora. Muchas gracias, Ana. Yo también estoy muy contento de estar acá. Y si me das las preguntas, hay una cosa que dicen mucho es cómo contar la historia de cómo empezó la música. Ah, me encontré un chelio y en ese momento supe que iba a ser mi vida. No funciona así. No. Es más tranquilo, ¿no? De niño juega. Y digamos, yo tengo el honor o la suerte de poder haber hecho de mi juego mi profesión también. Pero sigue siendo el juego. La palabra en alemán sí es más fácil porque uno es manspielt. Y lo encuentra más, el significado es mucho mejor porque realmente se trata del juego. Lógicamente, para llegar a ser profesional hay que dar la vuelta y es un proceso desde el corazón, pero también cognitivo, de aprender un oficio. Pero es cierto, lo de la música empezó hace muchos años, hace muchos años y no solo desde el piano y después de la dirección, sino desde lo más básico que es cantar, bailar. Sé que tu familia es bien musical también. Sí, mis papás cantaban ambos. Inclusive mi mamá compuso un par de canciones. Le compuso una a mi papá cuando estaban de novio. Le compuso una a mi hermano cuando estaba embarazada. Yo después me quejé y dije, ¿por qué no me compusieron? Y finalmente compuso inclusive una que canté en el colegio. Me gané el festival de la canción. Estoy hablando de hace muchos años. Pero siempre ha sido el canto parte e inclusive igual de importante el baile. Inclusive dentro de mi profesión como músico de dirección, no tengo que bailar salsa cuando estoy en el escenario, pero es entender que para que se mueva la mano hay que tener el cuerpo entero con la música. Y el baile en ese caso es fundamental. No hablando de una coreografía, sino desde el tipo de expresión. Andrés, yo no me quiero quedar mucho en los datos biográficos. Y también para que sepan nuestros televidentes, antes de empezar la entrevista yo me acuerdo que te dije, Andrés, de todo este montón de cosas que has hecho, ¿qué quieres que mencione? Y voy a mencionar las más importantes y después nos cuentas actualmente qué es lo que haces. Has sido director invitado de la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia, de Bulgaria, de la Orquesta Sinfónica de Yugatán, de Bogotá. Has sido jurado y director artístico de varios festivales. Has estado, y ahora actualmente eres, director coral del coro de la Wirtschafts Universität, de la Universidad de Economía, también del Madrigal COA y también de L'Orfeo Vienniz. Es una orquesta. Es una orquesta profesional, sí, exacto. Ve, yo he hecho muchas cosas, muchas cosas, y hay una cosa, digamos, que digo con cierto gusto, es que las cosas que he hecho casi todas han sido como muy a largo plazo. Lo que mencionas, el coro de la Universidad de Economía de Viena, con ellos estoy trabajando desde hace 13 años, 14 años, digamos, no han sido como cosas muy cortoplacistas, sino procesos musicales, pero sobre todo con la gente con la que he trabajado de hace muchos años. Entonces, no solo es una cosa de trabajo, sino también donde se van creando relaciones personales. La orquesta de L'Orfeo Vienniz es más nueva desde el 2014, no es tan importante, pero con una, te lo digo como anécdota, una violinista muy amiga mía, dijimos hagámoslo, y hemos hecho varios proyectos con músicos profesionales, músicos instrumentales, digamos, instrumentos originales, instrumentos modernos. Y tengo otras cosas, digamos, que hago, hay una asociación coral vienesa que se llama el Coforum Vienniz, sería como una especie de asociación gremial. Hay una cosa, para ponerla en contexto, hay una asociación gremial, coral a nivel europeo, que se llama Europa Kantat, está a nivel de Austria, que se llama Österreichische Coorverband, y en todos los Bundeslindes hay una asociación coral, la de Viena se llama Coforum Vienniz. Y desde el 2010, creo que empecé a trabajar con ellos, soy el director artístico de esa asociación gremial, haciendo proyectos, hay de todo. Y ahora, vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano. Es una pregunta súper cliché. Es que suena muy lindo, director de orquesta y director coral, ¿qué hace un director? De la pregunta me la hacen mucho. O sea que no es tan boita. No, no es tan boa, y sobre todo, pero lo que es difícil, no es difícil de explicar, pero es muy amplio, digamos, hay una cosa, la gente pregunta y quiere saber un poco también sobre por qué se mueven las manos. Lo de la dirección coral, digamos, o la dirección de orquesta, o la dirección, o sea, la parte gestual, es muy interesante, la gente lo pregunta, y es un, digamos que un 10% de mi trabajo. Es un 10% que hay que manejar muy bien. O sea, solamente el 10% pero hay que dominarlo. Y no siempre existiera un director de orquesta, te digo, hay una cosa natural, cuando si fuésemos a cantar en este momento tendríamos que respirar. O sea, para cantar o para tocar un instrumento, sea de cuerda, de viento, hay una cosa básica que es la respiración. Inspiramos y respiramos. El director es el que toma aire para que la orquesta suene la mano, digamos, haya sonido. Entonces, digamos, lo básico de la dirección, hablando de esto, de esto es respirar para que la gente toque, digamos, para que todo suene junto. Hay otras funciones, que es el tipo de comunicación. Pero hay una pregunta que hablábamos antes de la entrevista, me dijiste, hay veces trabajas con profesionales, otros con amateurs. Hay un concurso coral para lectores en Finlandia, donde la primera, la primera, como se dice, fase, tienes que dirigir un coro infantil. Ok. Para en la segunda dirigir un coro amateur. Para, si lo logras, en la tercera dirigir un coro profesional. Lo que significa, no es de, son profesionales, son amateurs, es estar en contacto con el músico. Digamos, el principal, la principal tarea del director es, no solo mover las manos, eso no está importante, sino escuchar y estar en contacto con el músico. Y Andrés, ¿cuál entonces es el secreto para que, voy a recopilar un poco lo que dices, es hermoso lo que has dicho, el director como que respira por la orquesta, ¿no? Y trata de estar, o está en contacto con todo este montón de músicos que todos son tan diferentes, cuyos instrumentos son tan diferentes, capacidades y talentos son tan diferentes. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es eso que tiene Andrés como recurso para que todo pueda funcionar? Porque también es como liderar algo y hay que tener cierta autoridad también. ¿Qué tanto hay ahí como de autenticidad y cuáles son esos recursos que tienes? Son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Vamos primero por lo de la autoridad. Ahí creo que es importante, cada quien tiene que descubrir cuál es su autoridad. O sea, la natural. No estar fuera de sí y hacer un papel de director, sino cómo, digamos, pongámoslo en otros términos. Hay que... ¿Cómo es la palabra en español para... ¿Cómo es la palabra en español? Dime, ayúdame, por favor. Se me olvidó, no lo sé. Seducir. Seducir, eso que me ayudaron por allí. Seducir. ¿Cómo seduzco? ¿Qué utilizo? ¿Qué palabras utilizo para que ellos hagan no lo que yo quiera, sino lo que la música necesita? Yo creo realmente que cada quien tiene su autoridad natural y esa ley que hay que descubrir. Pero hay otra cosa y es que no solamente... Una cosa es el concierto, cuando ya todo el mundo ya hay aplausos. La otra cosa es el ensayo, que es el 80% del trabajo. Ahí es donde realmente está, digamos, pasan las cosas. En el momento donde se trabaja, la palabra en español, en el alemán, es probirn. Vamos a intentar, a probar. Nunca hay algo que ya está fijo, sino que siempre es un proceso. Esa es la parte que a mí me gusta, que es el trabajo en ensayo, de buscar sonido y tal cosa. Todo el mundo, todos son distintos, pero, digamos, la cosa es, cuando estamos haciendo música juntos, estamos en otro nivel, porque, digamos, el yo queda atrás y íbamos a hacer música, ¿cierto? Sí, en el caso ideal, no siempre funciona. Pero, no sé si te respondo la pregunta, son varias cosas. Hay otra cosa importante y es que los directores, digamos, tienen que tener, como se dirían, en tipo empresarial, una visión. La visión significa Forstellungskraft. Sí. O sea, yo puedo, es como traer el platón del mundo de las ideas. Necesitamos, yo puedo tocar, imagínate una canción, una canción que te guste, pero la puedes llamar antes de empezar a cantarla, la tienes ahí y te la imaginas que va a sonar muy bien. Cuando eso se logra, que todos los músicos saben, antes de que empiecen a tocar, cuando ya están tocando ya es muy tarde. Si antes está ahí, ya sabemos cómo suena, fantasía, es más fácil trabajar. Ahí hay cosas que tienen los niños muy fáciles. Les das una imagen y tratan para tocar piano y la tocan así, porque lo llaman, lo traen acá. El trabajo mío es, digamos, tocar la lámpara de Aladino, ¿cierto? La lámpara que se encuentra en la playa. ¿Cómo la toco para que salga el genio? A nivel, digamos, como una metáfora de que las personas quieren ser tocadas para que les salga el genio. No solo en música, en educación, en la vida entre amigos. Es cómo toco al otro, entre comillas, para que salga lo que está vivo en él. Y la música es un canal bueno para eso, porque, digamos, no solamente es una cosa emocional, sino que es cognitiva, es muy compleja. Entonces, digamos, resumiendo la pregunta, que hablé mucho. No, pero está muy bien, está bien. La pregunta sería, tocar la lámpara de Aladino, ¿cómo la froto, cómo la toco para que salga? Prácticamente suena muy bonito, pero es trabajo y es oficio y es handbag. Y nos vamos a quedar ahí en la lámpara de Aladino, porque voy a invitar, para seguir, porque venimos, vamos a volver después de este reportaje, y entonces ahí, después de nuestro reportaje, vamos a hablar del concierto que traes dentro de poquito y un par de cosas más que me gustaría preguntarte. Nos quedamos en la lámpara de Aladino, pero a ustedes los voy a invitar a lo que les conté al principio del programa, a ese oasis en el distrito 16, Casa Mora. Estuvimos entrevistando a la dueña, que nos contó cómo ha sido todo este proceso de emprendimiento. Nos vemos ahí, en Casa Mora. Nosotros seguimos en estudio con el director de orquesta y director coral, el colombiano Andrés García. Venimos hablando de qué es el director, de qué es lo que más le gusta, lo que lo apasiona. Nos habíamos quedado en la lámpara de Aladino, que no es tanto qué es lo que se hace, sino cómo es lo que se hace. Andrés, hemos hablado tanto. Yo siempre digo, a mí me encantaría tener una hora para hablar con mis invitados, porque cuando vienen, así con tantas cosas chéveres que contar, como tú, es tan triste tener poco tiempo. Pero bueno, iremos al grano. El 16 y 17 de marzo presentas con todos tus ensambles un concierto, Sanft Viruleptes. Cuéntenos qué nos espera por allá. ¿Qué nos espera? Aquí hay, digamos, la programación de los conciertos tiene que ver mucho con el ciclo del año. Están los conciertos de Navidad y antes de la Pascua. Están todos los conciertos de Pascua, que se hacen las pasiones de Paj y todo esto. Esta vez hay un programa que se llama Sanft Viruleptes. Es un texto que se toma de una obra. Además está hermoso el título. Sí, sí. Y está bajo la lupa, digamos, de la guerra. Es un programa con música coral muy hermosa toda, pero también con música que contrasta, sobre todo la orquesta. Va a ser música, digamos, brutal. Y no la guerra, no solo la de Ucrania, lo que estamos viendo en Oriente, sino en general las guerras contra una enfermedad, las guerras que cada quien libra. Entonces, digamos, la guerra como metáfora va a estar insinuada musicalmente, pero no es tampoco tan objetiva. Y simplemente hay unos, a partir del contraste entre la música, digamos, áspera y la música coral, digamos, armónica, creo que hay un arco dramático muy especial. Con música muy especial, pero sobre todo más que las piezas en sí, es el arco que se crea en los conciertos, porque son conciertos, digamos, sin aplausos, sino que, digamos, la música empieza, entre una pieza y otra hay transiciones musicales y es una obra de música sin pausa, digamos. Y mis tres ensambles están ahí, 16 y 17 de marzo, en la Canisius Kirch, en el Distrito 9. Allá estaremos, allá estaremos visitándote. Dale. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio, Andrés. Espero que esta no sea la primera, la última vez que vengas, porque es la primera vez, pero no va a ser la última. Espero tenerte más aquí, que vienes al estudio, porque ya te habíamos hecho un reportaje. Yo recuerdo que eso es hace mucho tiempo, no tanto como cuando nos conocimos, pero también mucho tiempo. Exacto. Espero que vuelvas y también que nos tengas en cuenta como una plataforma donde puedes venir a contar qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus proyectos, porque eso es lo que nosotros queremos abrir, ese espacio. Para cerrar, Andrés, yo siempre tengo como unas preguntitas con las que me gusta, no sé si sorprender, pero jugar con mis invitados y yo se las voy a decir, le digo la palabra y tú contestas lo que se te ocurra. Listo. Vale. Y con eso terminamos la entrevista. Muy bien, Andrés, entonces, ¿qué está leyendo en este momento? The rest is silent. The rest is noise. El resto es ruido. ¿Qué fue lo último que escuchaste antes de venir acá? Canción. Bach, Goldberberationen. Un olor, Andrés. ¿Cómo se llama? Ya, este es normal. Díganlo en alemán. Se me fue también. Lavendel. Lavendel. Un color. Azul. Una nota musical. La. Un instrumento. Piano. Un compositor. Brahms. Un estilo musical. Barroco. Un lugar de la infancia. La casa de mi abuelita. Y un lugar en Viena. Mi casa. Andrés, si esta sigue siendo tu casa, para que vengas a que nos cuentes lo que estás haciendo. Esta entrevista ha sido muy inspiradora para mí, de verdad. Me encanta reencontrarme contigo. Siempre es un placer cuando nos encontramos y hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y a usted en casa, pues permanezca en sintonía, porque nuestra próxima invitada sí es asidua aquí en estudio. Además, es la compositora de la musiquita que tiene Latino TV. Natalia Villanueva, en próximos minutos, aquí en Latino TV. ¡Gracias! Gracias por ver el video.